El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos a iniciar con los titulares. Yo creo que hay que bajarle un poquitico al retorno porque tengo un pito. De los titulares de las noticias más importantes del día, pero por favor, entre a su Facebook, escriba Impacto, el defensor de los motociclistas. Entonces, de una vez escribe, le da Play y cuando le dé Play, le da Compartir en la parte izquierda. Cambiemos de cámara si quiere para que nos veamos. En la parte izquierda de su celular, usted le da Compartir. Aquí en la parte de abajo. Cuando usted Compartir, de una vez va a la derecha y le comparten todos los grupos. Pi, 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 pi. Hasta que comparten todos para que todos sus amigos y sus contactos vean las noticias más importantes del día. Vamos con los titulares de las noticias más importantes en Colombia, Santander y el área metropolitana de Bucaramanga. En Medellín, la policía metropolitana del Valle de Aburrá muestra algunos detalles y zonas de intervención que le hicieron a la denominada Calle del Bronz de Medellín. Hasta profesionales y amas de casa consumidos por las drogas se ven como piltrafas humanas. En Bucaramanga, policías de tránsito continúan inmovilizando carros piratas. Otros son sorprendidos usando la aplicación Uber y por eso es que van para los patios. En Ibagué, otro supuesto abuso de autoridad de policía de vigilancia que sin tener funciones de policía de tránsito se extralimitan. Al exigir además de cédula y tarjeta de propiedad de la moto, el SOAD y el certificado técnico mecánico. En Bucaramanga pongamos el otro video que le acabé de bajar. La policía capturó a un sujeto más conocido como César Augusto Arciniegas Araque, alias Romero, un peletero que el pasado 19 de enero de este año atracó en la calle 33 con carrera 21 a un comerciante y le quitó 6 millones de pesos, pero no contento con eso, le dio un disparo. En Cúcuta, la policía capturó a esta lesbiana cuando comercializaba droga en el barrio Atalaya, primera etapa. A la policía realizó la captura con el cuadrante 3 del Kai Kennedy. En Piedecuesta, así fue la investigación, el seguimiento y el operativo contra la banda 7 de septiembre que lideraba el microtráfico y el tráfico de droga en el Bronx y en todos los sectores de Piedecuesta. En Cali, este es el video de que Cámara lancé con la captura de alias Colores, uno de los asesinos del youtuber de Instagram, alias Grandote, conocido o ocurrido, perdón, el 21 de marzo en el barrio Bretaña. En Girón, así con la carrocería desprendida del chasis quedó esta camioneta que esta madrugada chocó contra un camión estacionado sin luces en el sector de Centro Abastos. El pasajero o ayudante resultó muerto y el conductor herido. En el Socorro Santander, por descuido de sus padres, esta niñita de tres años fue arrollada por un vehículo en plena vía pública. En Bucaramanga, un motociclista de esta placa de moto BNY-63 no respeta la zona peatonal y transita por plena vía pública poniendo en riesgo la integridad de los peatones. En Medellín, así fue el fleteo que realizaron estos tres sujetos en el sector del barrio El Poblado de Medellín. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Por Plast, cambia tu casco viejo, no esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. Gracias. Disculpenme, ahora sí estamos con sonido. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba para nuestros televidentes que nos están sintonizando. Saludo motero para el señor Juan Carlos Arbeláez, un jarlista de la ciudad de Medellín, que esperamos que ya se encuentre recuperado. Lo mismo que para Javier y para César García, que están en la sintonía. Muchas gracias, igualmente para Jorge García, toda la familia García, pero diferentes familias, son con el mismo apellido, carlistas de la ciudad de Medellín, igualmente William Bolívar de Harley Davidson, Medellín, para Alejo de Royal Enfield y todos los amigos que nos están sintonizando en la capital de la montaña. A propósito de Medellín, miren el video o la intervención que realizó la Policía Metropolitana. Desde el aire empieza la intervención con helicóptero y con drones del sector conocido como el Bronx, en la ciudad de Medellín, en donde se ven todos los ñeros y las ñeras consumiendo marihuana, consumiendo vicio, consumiendo bazuco, y hasta esta señora que al parecer es una enfermera profesional. Escuchemos la entrevista. ¿Cuántos años tienes? Yo, 36 años. ¿36? ¿Y en la calle? Un rato. Es que todo por la gente. Yo soy enfermera profesional. ¿Eres de enfermera profesional? En la Universidad Antioquia. En salud pública. Yo, ingresada de daño. ¿Ejerces la enfermería? Todos los días. Soy la enfermera de acá. Yo estoy de esa época. Puede muchísima. Bien, así fue las extinciones de dominio que practicó la Policía Nacional por 12 mil millones de pesos en diferentes casas y negocios donde se vendía droga. Y este es el seguimiento que hace la policía de cómo consumían y cómo vendían hasta dar con la captura de la mayoría de los jíbaros que vendían droga y envenenaban a los jóvenes. Y por lo cual Medellín hoy día es una de las ciudades con mayor consumo de estupefaciente, mayor consumo de marihuana entre las ciudades de Colombia. Aquí se ve uno de los jíbaros que hacen que venden según las cámaras de seguimiento, otros sujetos que armados también y con drogas hacen la protección de los jíbaros que venden. Aquí cuando los policías infiltrados llegaban a diferentes sectores a comprar droga y se ve cómo camuflan la droga y cómo la venden los diferentes jíbaros de todos los sectores de la calle del Bronx. Esto es la intervención que hacían, tenían unas famosas caritas o marcadas para conocer la banda criminal que distribuía la droga donde les pillaran a los consumidores, comprándoles a otros o a otros vendiendo, inmediatamente venía un problema para todos ellos. Por eso, así fue el seguimiento y la captura de muchos delincuentes de la ciudad de Medellín. Hola mis amigos de Bucaramanga, yo soy Estranza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfe School. Les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer. Además, también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación. Les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto. No esperes más en Santanderiana de cascos, somos fabricantes e importadores directos, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos tu crédito en 15 minutos, calle 50, número 1834. Seguimos el impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos los televidentes y los motociclistas que van a comprar a Santanderiana de cascos, aprovechando que estamos de aniversario en la carrera 18, calle 48, para que usted aproveche los descuentos. Desde el 15 hasta mitad de precio logra usted en Santanderiana de cascos, en cascos, en chaquetas, en guantes, en rodilleras, canilleras, barras de protección para todas las referencias y todas las marcas de moto, impermeables, baúles, pilas, porque ya va a llegar fuerte el invierno. Esto que estamos, estamos en verano y con esos aguaceros y el lorizo que se pone en la vía, por eso es bueno. Y por eso también hay que ir este fin de semana, ¿a dónde? Al Teatro Corfesco, porque Esperanza Gómez, la volutuosa y sensual chica Playboy Colombia, nos espera para que usted conozca las técnicas de seducción, cómo seducir a su esposa o a su esposo o a su pareja, el matrimonio lícito. Para hacerlo hay que saber hacerlo, dice Esperanza Gómez, las entradas al 317-567-4445, para que compre las entradas y vaya a ver este sábado, primero de septiembre, Esperanza Gómez en el Teatro Corfesco. Vamos con noticias en Bucaramanga. La policía de tránsito inmovilizó otro carro pirata, bien por la policía que sigue dándole duro desde la aplicación Uber. Aquí se ve cómo este vehículo fue inmovilizado en un sector de la zona de cabecera de Bucaramanga, donde se paran a esperar las carreras. Y los policías, pues, bajan la aplicación, tienen la aplicación y ya se dan cuenta cuál es el carro. Y esta mañana inmovilizaron otro carro de alta gama en la terminal de transportes que estaba prestando el servicio de Uber. Ya, Márgara. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Gomano, cómprele a Santanderiana de casco. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta. Cuídese la tusta. No me haga rechar. Y no olvide, pida la ñapa, calle 50, número 1834, Bucaramanga. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros para más televidentes y los que cada noche comentan y nos reportan sintonía desde diferentes ciudades de Colombia y municipios de Santander. A Carito Millán en Barranca Bermeja, que nos está sintonizando. También a Lucerito Lindo, la motera más antigua en la ciudad de Medellín. Estamos saludando también en Pasto a Fabián y a Andrés Silva en Pitalito Huila, que nos sintoniza. Muchas gracias a todos los guacamayas bikers en Florencia, Caquetá, a Jesús Pe, a Jesús y a nuestro amigo Oscar Peña en la ciudad de Bogotá, que también están en la sintonía. Yadidson Bacatoloxa en la ciudad de Cúcuta. Wilfredo Utrera también nos está sintonizando, un líder de Bucaramanga. Acabamos con noticias de lo que ocurre en Ibagué, donde hay este supuesto abuso de autoridad. La licencia, el SOA, tarjeta de propiedad. ¿Viene para el aire? Lo cual yo no quise pasear al primer momento. Perdón, buenas tardes, estamos en la vía San Bernardo. Acá la policía normal me pidió documentos, lo cual se los paseé, lo que es la cédula. Me requisaron la moto, me requisaron el bolso y ahora me están pidiendo papel. Desde la moto, la licencia, el SOA, tarjeta de propiedad, lo cual yo no quise pasarla al primer momento porque ellos no son policía de tránsito. Entonces, llamo a la policía de tránsito para solicitar acá que ellos vengan a revisar, que es lo que pasa porque ellos no me pueden pedir esos documentos. Y ahora me van a hacer un comparendo, no sé qué comparendo me van a hacer por eso mismo. Entonces, que quede en evidencia, acá está el patrullero, no sé, no le veo el nombre. En este caso, los policías de vigilancia no tienen por qué pedir, además de la licencia de conducir y la tarjeta de propiedad, no tienen por qué pedir ni el SOA ni el certificado técnico mecánico. Policía que lo exige está tratando de buscar una mordida. Este video ya lo pasamos al señor general Nieto, director general de la Policía Nacional, lo mismo que al señor general José Ángel Mendoza. Porque policías que hagan eso, policías de vigilancia están buscando mordida. A mí me pasó lo mismo en Ibagué. Y porque yo no se lo mostré, me iban a sacar disque comparendo del código de policía como le sacaron a este motociclista. Yo le dije, bueno, sáqueme el comparendo. Pero yo le digo a su compañero que tiene que sacarle un comparendo a usted porque yo no estoy siendo irrespetuoso, estoy exigiendo mis derechos. Y además, usted está impidiendo que lo grabe. Por eso debe sacarle el comparendo también a su propio compañero. Y entonces me dejaron ir quieto. No, váyase, váyase. Pero sin embargo, como todo quedó grabado, yo lo reporté a la Policía Nacional. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilio San 316-495-7686. En Ford Blast, cambia tu casco viejo, no esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. Saludo motero para nuestros televidentes. Saludamos a los amigos del Giaíra Desacondicionados. ¿Cuál es el nombre? ¿Quién nos sintoniza? ¿Cuál es el nombre? Rápido. Bueno, se le olvidó al compañero. También saludamos a Estefanía en el Valle de Villabel y a toda su familia. A Jimena Germanos Lamotera Rumrún en Pereira. A Gonzalo Durán Rojas, Ciclopingos. A Zayda Karina Torres, Juan Toño Oviedo en Florida. Socorro Prada, que también nos sintoniza en Villarrosa. Fernando Sanabria Rodríguez. Disculpe, el aire acondicionado me está matando, muchacho. También a Tatán Ruiz desde la ciudad de Cúcuta, que está en la sintonía. Diana Vargas, Daisy Andrea Avellaneda Ortiz y Edgar Alfonso López Garnica. Noticias. Miremos esta noticia. En Bucaramanga, mire, la policía capturó a este fletero. ¿Quién es este fletero? Este fletero fue capturado esta semana porque hace aproximadamente, bueno, seis meses. Ven y le digo qué día fue. El 21 de enero. Ah, no, perdón, eso fue el 19 de enero a las 2 y 30 de la tarde en la calle 33 con Carrera 21. Un comerciante había sacado plata, pasó por el parque Antonia Santos. Y al intentar subir ahí a la calle 33, allá se ve, llega, aparece él y enseguida le va a aparecer el fletero. ¿Quién es el fletero? Que allá mañana le voy a publicar el video o ahora más tarde van a ver ustedes la cara del sujeto que fue grabado gracias a las cámaras de seguridad de la policía y a cámaras de alarma Lancelas que usted debe comprar en Bucacentro. Adelánteme los cinco segundos donde se va a aparecer el fletero. Aquí aparece varios motociclistas y enseguida va a ver ustedes al motociclista que aparece, que es el acompañante del fletero. El fletero ya entró al negocio de la calle 33 con Carrera 21. Y allí se ve, adelánteme los otros cinco segundos, cómo el sujeto, los vecinos ya salen preocupados porque cometieron un atraco. Otros vecinos se arman con sillas, pero, no, 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 no me lo adelante, déle un poquitico donde estaba. Se arman con sillas, no, un poquitico más atrás, por favor, no, me lo adelanto mucho, más atrás, por favor, si es tan amable. Bueno, ahí se arman con sillas y cuando sale el sujeto, déjenmelo allí, porque allí sale el fletero, el fletero, ¿cómo se llama? César Augusto Arciniegas Araque, alias Romero. ¡Qué vergüenza! Que tiene hijos y tiene esposa y en las fotografías de Facebook aparece con el papá, con la mamá, con los hijos y con los amigos y los amiguitos con sus compañeros. Pues son fleteros, son sujetos, vea, este sujeto. ¿Escuchamos cuando le leen, o sea, escucha el audio cuando le leen los derechos de capturado? Margarita, mire, a ver si tengo el otro video de la descarga que es donde se le ve la cara al sujeto. O no, muéstrame las fotografías, no importa. Las fotografías que estaban dentro de la carpeta esa. No. Bueno, lamentablemente, bueno, dejémoslo para el final, luego le muestro las fotografías del sujeto que fue capturado por la policía, por fletero. Ya tiene muchos antecedentes penales este sujeto. General, ¿qué dice usted? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-49-78 en Bucaramanga. ReadyTex, revisión técnico-mecánica confiable. En Forplast, cambia tu casco viejo, no esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. No sea pingo mano, cómprele a Santanderiana de casco. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar. Y no olvide, pida la ñapa. Calle 50, número 1834, Bucaramanga. Seguimos con noticias. Miremos en Cúcuta cómo la policía capturó a esta lesbiana. Mire las cámaras de seguridad. Aquí en este video que les vamos a mostrar, se aprecia, por favor, las cámaras de seguridad. ¿Verdad? ¿El video? Aquí en Asia aprecia cómo la policía había perseguido a la lesbiana que en un barrio Kennedy, en la ciudad de Cúcuta, pues sencillamente se puso a traficar. Y en ese momento, es cuando la policía la sigue con las cámaras, le mandan a la patrulla del cuadrante número 3 del CAI del Kennedy. Inmediatamente la capturan. Esto ocurrió en la primera etapa del barrio Atalaya, en la ciudad de Cúcuta. Y fue también grabado gracias a cámaras de vigilancia y seguridad del ANSEC. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludo para Jerry y Juliana del Sindicato de Educadores de Santander, que en la próxima semana tendrán elecciones. Son el próximo sábado, ¿cierto? Que tienen elecciones. El próximo 21 de septiembre tiene elecciones el Sindicato de Educadores de Santander para elegir la directiva, para elegir los miembros en FECODE, y también para elegir ante la Central Unitaria de Trabajadores CUT los delegados. Vamos con noticias en Piedecuesta. ¿Cómo fue la intervención, el seguimiento que la policía le hizo con cámaras de seguridad a las calles del Bronx, en Piedecuesta, donde traficaban, donde atracaban, se agarraban a cuchillo en peleas por el dominio del tráfico de superfacientes en Piedecuesta? Esto es en Piedecuesta. Bueno, aquí está la famosa calle del Bronx. En la calle del Bronx, también en el sector de la Plaza de Mercado, era común que los traficantes se hicieran de las suyas. Los policías se infiltraron, llegaron hasta la calle del Bronx, compraron la droga a los delincuentes, a los jíbaros que la distribuían. Era droga que también causaba riñas a cuchillo, como esta pelea que ustedes alcanzan a observar allí. Y los titulares, ¿cómo sigue siendo la calle del Bronx de Piedecuesta uno de los sectores más peligrosos, según lo que dice el espectador, vanguardia, los diferentes noticieros de televisión? ¿Cómo fue la actuación de este agente encubierto de la policía? Aquí, cuando le compraba la droga a uno de los jíbaros, el jíbaro la sacaba, la escondía y el policía mostraba la papeleta de perica y de bazuco. Aquí también vemos cómo otros motociclistas eran los que también vendían droga, los jíbaros, eran jíbaros. Vea, esta era la droga y con este material probatorio, la policía hizo una intervención y realizó las capturas de todos estos delincuentes en la calle del Bronx. Aquí vemos otro sector de otro de los sectores de los parques de Piedecuesta, donde esta señora aparentemente en un restaurante o cafetería vende también droga. Vea usted la gorda buchona esa, cómo vende droga, también en esa cafetería, en Piedecuesta. Otro supuesto vendedor ambulante, que no es vendedor ambulante de chontaduros, ni de tomates, sino es un delincuente, es un jíbaro que vende droga. Y allá van a comprarle todos también. O sea, ojo, Piedecuesta duro en las inversiones de las ventas ambulantes y en todo Bucaramanga también, porque en eso se están camuflando drogas, jíbaros y de todo. Alias Patrona, aquí está uno de los sujetos, alias Oscar y alias Daisy, alias Puma, bueno, todos, alias Florángel, alias Bani, alias NN, Tocayo, Ardila, en fin, toda la estructura criminal, alias El Negro, El Flaco, todos los que capturaron y los que faltan por capturar, incluyendo alias Payaso, alias Pluma, Chicoles, NN, en fin, toda la estructura criminal de Piedecuesta que envenenaba la calle El Bron, bien por la Policía Nacional. Hola, mis amigos de Bucaramanga, yo soy Estranza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfe School. Les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer, además también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación. Les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto. Bye. Seguimos en Impacto, dos al pecho, uno arriba, saludo motero para más televidentes, a todos los amigos que van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón, Jairo Andrés Falcón y la bella Lady, su esposa, lo mismo que Sarita, Sala Valentina, gracias. Y a todos los muchachos que nos atienden allá en Mi Viejo Sazón, hoy almorcé en Mi Viejo Sazón una delicia. ¿Qué almorzamos en Mi Viejo Sazón hoy? Yo almorcé chatas y también vi que otras personas almorzaban picadillo llanero, champaina, sopa de menudencia, que es muy rica. Y los fines de semana hay platos especiales únicamente. Saludos a todos los que van a comer allí en el restaurante Mi Viejo Sazón. Vamos a saludar a unos televidentes que nos han reportado sintonía desde diferentes ciudades de Colombia. Brian Ferín, Uber Galbi Durán, Deysi Andrea Avellaneda Ortiz, Julio Suárez Vera, Jenny Cárdenas, Mari Barbosa, igualmente para Edgar Alfonso López Garnica, Diana Vargas, Tatán Ruiz en la ciudad de Cúcuta. Gracias a todos los amigos que siempre están pendientes de impacto del defensor de los motociclistas. Vamos con noticias. Ahora veamos cómo en Cali, cómo fue la captura de este sujeto alias Colores. Este sujeto en el video se aprecia cómo John Freddy Caicedo Grajales está sacando plata de un cajero electrónico minutos antes de ser baleado alias Payaso. Al parecer el crimen se dio por motivos económicos y préstamos de plata. El otro implicado estaría fugado y se encontraría en España. Este es Alia Grandote, un youtuber que hacía videos, que era muy famoso en Cali o es muy famoso en Cali y estaba sacando plata para pagarle tal vez a uno de los delincuentes que lo estaban extorsionando o que le día plata. Escuchemos ahora y veamos más adelante, adelante los cinco segunditos cuando se produce la captura de este sujeto. Escuchemos. Alias Colores, el 21 de marzo de este año en el barrio Bretaña le pegó varios disparos a John Freddy, a otro sujeto, alias Grandote. Este es John Freddy Caicedo Grajales. Cinco meses de investigación en donde se ve que el youtuber estaba sacando dinero para pagarle a este delincuente que por motivos económicos, por deudas, le había disparado. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en impacto. Saludos motero para más televidentes que están con nosotros. Veamos ahora cómo en Girón el accidente que ocurrió esta madrugada. ¿Qué pasó? Pues aquí el camión estaba estacionado con otros camiones que se estacionan en plena vía frente a Centro Abastos. Y al parecer dicen los testigos que el señor de la camioneta se metió a toda y le pegó la llanta al andén. Y cuando la llanta le pegó al andén estalló y de una vez le pegó por la parte izquierda del camión a la carrocería y quedó totalmente sin... O sea, la carrocería y la cabina del carro quedó aparte del chasis. Margarita, si tenemos unas fotografías allí de este video, este accidente que ocurrió, mire usted cómo la camioneta ahí quedó volteada a la izquierda una. Pasemos las siguientes imágenes más, más para que se den cuenta cómo la cabina y la carrocería quedaron aparte. Y mire, el chasis quedó a la derecha. Más fotografías de lo que ocurrió en ese grave accidente esta mañana en donde una persona resultó muerta. Veamos ahora la imagen, la fotografía de la persona que falleció, la persona que iba como ayudante. Ahí está la fotografía también. La persona que falleció esta madrugada en ese accidente ocurrido en Centro Abastos, frente a la bomba de Terpela a la entrada de Centro Abastos, donde esa camioneta chocó con el camión. Más fotografías, tenemos la del muerto, por favor, una fotografía que está oscura. Bueno, no la encontramos, pero de todas maneras vamos a mostrarles a ustedes todo lo que ocurrió y todo esto lo verán en el perfil de la página de impacto José Velázquez Pereira. Vamos con noticias. Vamos con la siguiente noticia. Y esto tiene que ver con el socorro, en donde la policía, perdón, la policía le ha llamado a los padres de familia para que no descuiden a los niños, por Dios. ¿Cómo es posible que esta niñita está caminando sola por una calle de socorro? Y de un momento a otro la mamá la deja y la niñita no encuentra la mamá y la niña intenta pasar la calle. Y la señora que está en la esquina le dice, cuidado mamita, no vaya a pasar. Y la niña más adelante se va a botar a la vía y cuando la niña se bota, un carro va apareciendo y aparece por allí y la atropella. Esto es gracias a mi amigo del regional de San Gil, quien nos mandó esa información y ese video que quedó marcado. Mira, ahí se ve cuando el carro va e intenta y la niña se va. Y ahí sí aparece la mamá, la vieja del cahueta que obligaba a la niña a que pasara la calle solita. Usted la va a aparecer ahora y la señora que la ayudó. Increíble, ¿no? Pero los niños no se pueden descuidar ni un momento. Ahora esa niña va a vivir con trauma para toda la vida. Hola, mis amigos de Bucaramanga. Yo soy Estranza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfescu. Les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer. Además, también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación. Les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto. Seguimos en Impacto. Vamos a saludar a televidentes que están con nosotros. A Estefanía Pacheco, Freddy Hernández Ortiz, El Kimbera, Irma Gutiérrez, Deysi Andrea Avellaneda Ortiz, Daniel Pereira, Irma Gutiérrez. También para Diana Vargas, Miriam Lindarte García en la ciudad de Cúcuta Prima. ¿Cómo estamos? Carito Rodríguez también en sintonía. Jorge Armando Díaz, Luz Estefany Díaz Quiroga, Mari Barbosa, Jenny Cárdenas, Julio Suárez Vera y todos los televidentes que siempre están conectados a Impacto, el defensor de los motociclistas. Vamos a ver quién más. Andrés Luna, Luis Mesa, Henry Mantilla, Freddy Armando Lancheros, Edison Contreras Tarazona, Daniel Pereira, mi amigo Sincromoto La Rosita, también en la sintonía, el Chori y todos los amigos de Sincromoto La Rosita. También Lucho Villamizar, Motonuz, Viviana y Briller nos sintonizan. Igualmente saludamos para al brincar Vivianita Mezquita en la carrera 19 con calle 15, están en la sintonía, en la cuadrante del Boulevard. Igualmente a todos los televidentes que nos sintonizan en Pereira, los cafeteros bikers, los pijados bikers en Ibagué, los amigos calaveras bikers en la ciudad de Pasto. Y estamos saludando también a los arcángeles bikers con Toño Radical en la ciudad de Cali, el Hot de Harley Davidson en la ciudad de Medellín. Iván Montoya, Patricia Restrepo también en la sintonía, Jaime Díaz en Barranquilla, Luis Felipe Gómez Felo, Javier Roballo en Barranquilla. Gracias. A Rowinson en la ciudad de Cartagena, de Lama Cartagena, a misargen Humberto Cuevas, que también nos está sintonizando a todos los amigos de Vitén. Muchas gracias. Señoras y señores, recuérdeme el nombre de aquí, nuestro amigo, el auxiliar técnico especializado de aires acondicionados, ¿cuál es? Sergio Gómez. ¿Cómo? Sergio Gómez, que nos está sintonizando del G, aires acondicionados, y que nos lleva a poner mejor la cosa. Gracias. Dios les bendiga, que tengan feliz noche. Saludo motero para ustedes. Que descansen. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias.